El origen de las especies es el trabajo más conocido del filósofo y naturalista inglés Charles Darwin, figura importante para entender lo que conocemos actualmente como humanidad. El interés por las ciencias naturales comenzó en la infancia gracias a su abuelo, médico y poeta Erasmus Darwin. Charles tenía especial interés en los minerales, monedas y conchas, mismos que amaba coleccionar. Quien más tarde se convertiría en el creador de la teoría de las especies, ingresó a la Universidad de Edimburgo obligado por su padre a estudiar medicina. Sin embargo, el destino de Darwin no estaba allí. Para 1828, mientras cursaba una carrera eclesiástica en Cambridge, el mundo de Charles cambió de rumbo al descubrir la botánica y la entomología. Además de entablar amistad con el capitán Robert Fitz, personaje con el que tres años más tarde se embarcaría a bordo del Beagle para viajar alrededor del mundo con el propósito de realizar investigación. El viaje fue muy importante para el desarrollo de sus teorías. Las observaciones que realizaron en la expedición fueron plasmadas en su primer libro, El viaje del Beagle, o viaje de un naturalista alrededor del mundo. Pero su aportación más importante llegó en 1859 con El origen de las especies, que concluía la idea iniciada junto a Alfred Wallace, donde aseguraban la existencia de la selección natural en los seres vivos. El legado de Darwin es quizá el más importante para entender la existencia actual. Los debates que se iniciaron entre creacionistas y evolucionistas aún continúan. Información Ana Karen Alvarado Notimex